¡Hola mis amigos! Bienvenidos al episodio número 9 de 1, temporada número 2. Chicos, en el episodio pasado quedamos en empate el señor Kik y yo, porque en el episodio pasado gané la segunda ronda de la baraja de invierno de una manera increíble, porque fue como que reclamé 5 o 4 veces el de 1 y fue un total caos, el Kik no pudo terminar su lista de cartas porque quien sabe que se habrá quedado con la mano, pues a lo mejor me quiso atacar y por eso le fue mal a alguien. Ay, 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 me la jugaron chueco, pero ya, eso es una baraja nueva, es un motivo para dar lo mejor y pues vamos a recuperar. Venga pues, entonces chicos, el día de hoy comenzamos con la baraja de Just Dance. Hay que ponernos una vez más los buenos pasos de baile, así que Kik, espero que se te hayan olvidado los pasos de baile, porque yo la verdad es que voy entrenando en el Just Dance y mira, me he vuelto pro, es más, tengo 10 estrellas en la canción de Koko. Sale este güey, recuérdame. No, en el Just Dance viene la de, you make me un poco loco, un poquititito loco. Ah, Koko, eso yo empecé en la de recuérdame. Y dije, ah, el Tony ahí bailando la de recuérdame, pero pues está bien, Tony. Soy tan pro en el baile. Que empiece el show del baile, el busca talentos chingao. Bailando por un sueño. Uy, esto se prendió, señores, el estiloso y el adorable, ok. Ya no vas, qué buena rola para bailar, ya. Véngase, véngase. De pie, conche tu madre. Oh, conche tu madre. Avientate los pasos de baile, conche tu madre. Un más dos. Oh, este güey. Este güey. Tuvo la intención, vieron, pero... ¡No, no, 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 no! Empezó fuerte, ¿eh? Empezó fuerte. No le perdonaría semejante ataque, así que... Eh, 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 oh, eh, eh, oh. Quiero la botella, quiero la botella. El kick ya no juega. ¿Qué pedo con eso? Pues para que veas, loco. Los pasos de baile intenso acá. La salsa, la cumbia, la hueona, loco. Eh, y entró Tom. Toma la clase. Ya empezó este güey. Toma la asistencia. Tomando vodka. ¡Venga, uno! Ponme asiento. Este güey. Este güey. Este güey. Mira, este tipo es bronce. ¡Woo! Señores, muchas gracias por haber asistido a este paso de baile. Espero verlos. Los espero en el próximo. ¡Evento de baile cumbia con el Tony Game! Nada más. ¿Qué pasó, kick, pues? ¿Qué pasó? ¿Un video de cinco minutos otra vez? Yo creo que ni de cinco... ¿Pasó, kick? ¿Pasó ahí? Eh, eh... Pasos de baile son muy avanzados y voy a otro revismo. Muy bueno, chicos. Muchas gracias por haber visto este mini episodio de uno. La verdad es que no pensé que mis pasos de baile fueron tan intensos como para que el kick se quedara tan impactado como para no moverse. Pero, pues mira, estuvo bien. Estuvo cortito. Dejamos al kick en su lugar. Espero que para la próxima nos presentes unos mejores pasos de baile, kick. Ay, ay, ay. Yo creo que... Es que no puedo ensayar, Tony. ¿Por qué no puedes? No puedo ensayar. No puedo ensayar porque... Bien, Dios, corona, Dios. Pero nada es imposible. O sea, en tu casita ahí, encerrado, en tu cuarto ahí, invéntate un paso de baile. No sé, el escobazo, el enjuagamanos. ¿El escobazo? El enjuagamanos, yo creo, no sé. Cortapasto también, ¿no? El cortapasto, exacto. La trapeadita. Está bien, está bien. La cocinadita, ¿eh? La cocinadita. Viendo el cucharón. Pues bueno, chicos. Muchas gracias por haber visto este... Vendría siendo el noveno. No me acuerdo, la verdad. Pero muchas gracias por haber visto este episodio de 1, temporada número 2. Espero que les haya gustado. Si han entretenido. Si fue así, déjenme su manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que serían más cositas buenísimas. Ojo en la descripción les dejo el canal de Tony y su canal de Twitch. No. Acá abajo en la descripción les dejo el canal de Tony. Subí un video de su canal de Twitch. Y obviamente un video misterioso. Se me fue el pedo. Ya, sáquenlo. Y bueno, chicos. Para el próximo episodio veremos si me llevo la baraja de Just Dance. O si hay de nuevo un empate. Lo cual causaría un episodio extra. Vendrían siendo tres episodios extra. Así que, pues, kick. Vamos a ver qué pasa en el próximo episodio. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!